Música Estamos de vuelta en el local Estamos de vuelta Estamos de vuelta y de que manera Señoras y señores, sigo esperando Un luchador digno Para defender Para defender El rey del infierno, señores En fin Seguiremos esperando Un luchador Y un digno Luchador Para enfrentar Al único negociante del infierno El demonio infernal, señores Aquí están El demonio El destino ¡Demonio! 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 ¡Gracias!